La Fiscalía General de la Nación confirmó que un suboficial del Ejército Nacional fue capturado, enviado a la cárcel por el hurto de varios uniformes. La Dirección Seccional de Fiscales de Arauca se permite informar que se capturó un suboficial de la 18ª Brigada de Arauca en coordinación con la Policía Nacional, con el Cuerpo Técnico de Investigación y el Ejército Nacional, teniendo como base una investigación que se originó en el mes de abril, donde en las carreteras del Departamento de Arauca, en un furgón, se encontró abundante material de intendencia. Este material fue valorado alrededor de 70 millones de pesos y se informó por la 18ª Brigada que le pertenecía a esa unidad militar. Con base en esa información, iniciamos toda la investigación criminal que dio que este suboficial es presunto responsable de haberse apropiado de este material que es exclusivo del Ejército Nacional. Se legalizó la correspondiente captura, se le imputó los delitos de peculado por apropiación, fraude a resolución judicial y falsedad del documento privado. Cargos que fueron aceptados por este suboficial. Iniciada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, se pidió la detención preventiva, la cual fue ordenada por el juez de garantías, estableciendo que esa medida de aseguramiento sería cumplida en el domicilio del suboficial. Con base en esta información y esta judicialización, este material tiene intendencia, teniendo en cuenta la situación de orden público que tiene nuestro departamento, posiblemente iba a ser entregado a estos grupos armados ilegales, residuales y esta judicialización permitió evitar en lo más probable que llegara ese material a estas organizaciones criminales. Así las cosas, la Dirección Seccional de Fiscales de Arauca sigue hablando con los resultados.